dale like y suscríbete Pueblo de Puente Grande Espero y les guste este video Denle like y suscríbanse Comenzamos, síganme a los buenos Aquí andamos caminando en mi lindo Puente Grande Para conocer un poco de su historia Aquí vamos llegando donde se encuentran La Garita y el Puente del Diablo Los cuales se encuentran ubicados por la avenida 5 de Mayo A la entrada del Pueblo de Puente Grande Viniendo desde Zapotlanejo Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ahorita me voy a dirigir hacia adentro de La Garita Para que la puedan conocer más a fondo Y también saber un poco de su historia Es emocionante si nos ponemos a pensar Todo lo que ha acontecido a lo largo de la historia Aquí en este lugar Wow, que belleza La Garita y el Puente del Diablo Patrimonios históricos de nuestro país La Garita fue construida en el año de 1718 Que en aquel entonces se utilizaba como caseta de cobro Donde se transportaba toda la mercancía del centro del país Rumbo a Nueva Galicia Hoy conocida como la ciudad de Guadalajara Y tiene un aproximado de 300 años de antigüedad Y otro dato curioso amigos Esta ruta de aquí del Puente del Diablo Era el único acceso para poder llegar a la ciudad de Guadalajara Cuenta la leyenda que en todo este territorio Se desarrollaron batallas En contra de los pobladores Que vivían en este lugar Por lo cual construyeron un cuartel Que era una base militar y de vigilancia Para los que llegaban a la Nueva Galicia Así solía llamársele a la Guadalajara de antaño A mi lo que me llama más la atención Es de que la infraestructura de la Garita En su mayoría está hecha a base de piedra Y de que también Como un aproximado de 500 metros hacia arriba De aquí de la Garita Se encuentra una hidroeléctrica Que viene siendo el punto exacto Donde era la base militar que se construyó en aquel entonces Donde en otro video Vamos a conocer y a saber más a fondo de la hidroeléctrica Aquí voy ingresando por la parte trasera de la Garita Para recorrer todo el edificio Para ver que más nos podemos encontrar Y pensar que todo este edificio Fue construido en los tiempos de los cristeros Y de la revolución mexicana Hace más de 300 años Y que todavía se encuentre intacto Es fascinante Y también conocer acerca de su historia La Garita y el Puente del Diablo Del pueblo de Puente Grande Municipio de Tonalá, Jalisco, México Y me encantaría que compartieran este video Para que llegue a más personas Y de que también Pongan en la caja de los comentarios Si saben de otro dato Acerca de la Garita O del Puente del Diablo Que no mencioné en este video Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando ¡Gullo! ¡Gullo! ¡Gullo in! y con estas bellas tomas del río santiago finalizamos este vídeo espero y haya sido de su agrado nos vemos hasta el próximo chao yo voy a cantar esta canción yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión con una pasión tan fuerte